En el partidor, los competidores de esta octava carrera, no corre Tamas Linda. Se ubica el Tio Chalín, va a ingresar Colombita de Great Druid, Madame Gigi. Preparándose. Partieron, Madame Gigi en la delantera. Segunda, Colombita por el centro de esta corta distancia y pasa al primer lugar. Segundo, Cuentacuentos. Tercero, Ian Blackley, 7 al segundo lugar. En los 1.100 metros, tercero queda Cuentacuentos. En el cuarto, Silo Brillante, quinto Carlotus. En el sexto, Madame Gigi, séptimo de Great Druid. Penúltimo, el Tio Chalín. Último, Nico Demus. En la curva de los 900, Colombita en el primer lugar con cuatro cuerpos. Segundo, Ian Blackley, tercero Cuentacuentos, cuarto Carlotus. Quinto, Silo Brillante en el sexto de Great Druid. Séptimo, Madame Gigi, octavo, el Tio Chalín. Último, siempre Nico Demus. Van a entrar a tierra derecha. Colombita sigue en la delantera con cuatro cuerpos. Segundo, Ian Blackley, tercero Cuentacuentos. Cuarto, Carlotus. Quinto, Silo Brillante en el sexto de Great Druid. Las últimas ubicaciones, Madame Gigi, el Tio Chalín, Nico Demus. Van a enfrentar los 400. Colombita sigue en la delantera con cuatro cuerpos. Segundo, Ian Blackley, tercero Carlotus. Cuarto, Cuentacuentos, quinto, Silo Brillante. Sexto, Madame Gigi, séptimo de Great Druid. Penúltimo, el Tio Chalín. Último, Nico Demus. 200 metros finales. Colombita sigue en la delantera. Carlotus por el lado interior a corta distancia. Tercero, Ian Blackley, cuarto Cuentacuentos. Quinto, Madame Gigi. Sexto, el Tio Chalín. Mantiene Colombita en la delantera. Segundo, Carlotus. Este trata de acortar distancia. Colombita mantiene en el primer lugar y gana Colombita. Carlotus, tercero, Ian Blackley, cuarto Cuentacuentos. Quinto, Quinto, el Tio Chalín. Sexto, Madagy. Séptimo, The Great Druid. Penúltimo, Silo Brillante. Último, Nico Demus. Y el octavo compromiso de la jornada. Un siete para Colombita. Con Gustavo Aros, corral de Sebastián Salinas. Gana la hija de Oma Yad del Estudio de Glavisita. Criganza de Arzumaya. Es el cuarto triunfo en la campaña de Colombita. Ahora, en el estilo de 1100 metros, anoten el triunfo de Colombita a dos pesos. Luego, el 10, Carlotus, que era sorpresa, 53 y 40. Esperamos el orden oficial. Octava Carrera. Primero, el 7, Colombita. Segundo, el 10, Carlotus. Tercero, el 9, Ian Blackley. Cuarto, el 6, Cuentacuentos. Quinto, el 4, el Tio Chalín. Ganada por un cuerpo, tres cuartos. El tercero a ocho cuerpos. El cuarto a un cuerpo y medio. El tiempo, minutos, 22 segundos, 31 centésimas. Preparándose. Partieron. Madame Gigi en la delantera. Segunda, Colombita por el centro de esta corta distancia y pasa al primer lugar. Segundo, Cuentacuentos. Tercero, Ian Blackley. Sete al segundo lugar. En los 1100 metros, tercero queda Cuentacuentos. En el cuarto, Silo Brillante. Quinto, Carlotus. En el sexto, Madame Gigi. Séptimo, The Great Druid. Penúltimo, el Tio Chalín. Último, Nico Demus. En la curva de los 900, Colombita en el primer lugar con cuatro cuerpos. Segundo, Ian Blackley. Tercero, Cuentacuentos. Cuarto, Carlotus. Quinto, Cielo Brillante. En el sexto, The Great Druid. Séptimo, Madame Gigi. Octavo, el Tio Chalín. Último, siempre Nico Demus. Van a entrar a tierra derecha. Colombita sigue en la delantera con cuatro cuerpos. Segundo, Ian Blackley. Tercero, Cuentacuentos. Cuarto, Carlotus. Quinto, Silo Brillante. En el sexto, The Great Druid. Las últimas ubicaciones, Madame Gigi. El Tio Chalín y Nico Demus van a enfrentar a los 400. Colombita sigue en la delantera con cuatro cuerpos. Segundo, Ian Blackley. Tercero, Carlotus. Cuarto, Cuentacuentos. Quinto, Silo Brillante. Sexto, Madame Gigi. Séptimo, The Great Druid. Penúltimo, el Tio Chalín. Último, Nico Demus. 200 metros finales. Colombita sigue en la delantera. Carlotus por el lado interior. A corta distancia. Tercero, Ian Blackley. Cuarto, Cuentacuentos. Quinto, Madame Gigi. Sexto, el Tio Chalín. Mantiene Colombita en la delantera. Segundo, Carlotus. Este trata de acortar distancia. Colombita mantiene el primer lugar y gana Colombita. Carlotus. Tercero, Ian Blackley. Cuarto, Cuentacuentos. Quinto, el Tio Chalín. Sexto, Madame Gigi. Séptimo, The Great Druid. Penúltimo, Silo Brillante. Último, Nico Demus.